La plancheta, la original Qué interesante lo que nos decía la doctora Velázquez que es la veterinaria de mi barrio y acá seguimos en cada día les voy a comentar algo que me inspiraron los portales de noticias que son los accidentes que ocurren en la calle, en la casa, en la cocina el otro día se incendió un carro de pochoclos o de hamburguesas o de lo que fuere y erróneamente las personas corrieron con el carrito incendiado hacia el mar donde estalló ni bien contactó con el agua ¿Por qué? porque es lógico, es algo que está caliente con algo frío produce un shock térmico y estalla y puede provocar un accidente mayor ¿Qué pasa cuando se nos prende fuego del sartén en casa? ¿Qué queremos hacer? agarrarlo, ponerlo bajo la canilla tratar de tirar el agua no, tranquilidad lo primero que tengo que hacer es cerrar la llave de gas y colocarle una tapa entonces al quitarle el oxígeno automáticamente ese aceite se va a apagar otra cosa que no debemos hacer con un sartén o algún recipiente que tenga aceite caliente es colocarlo debajo de una fuente de calor ejemplo, el termotanque ¿Por qué? porque al estar caliente con una temperatura alta el aceite tarda varias horas en enfriarse totalmente cualquier chispa del termotanque puede encender ese aceite nuevamente y provocar un incendio temas cortinas en los ventiluses de las cocinas divinas, quedan muy lindas las corres cuando vas a cocinar nunca cocines con las cortinas cerca porque cualquier aire que corra además que vos tengas el ventilus abierto vuela la llama y puede provocar un incendio cuando prendes el horno el otro día también en un portal entre Ríos y Colón un horno que estalla ¿Por qué? prendo la válvula de seguridad eso es algo que tengo que hacer controlar en mis artefactos ya sean calefactores u horno y tengo que estar atento una vez que constato que realmente prendió el horno ahí puedo soltar antes no y si siento el horgas y verifico que se apagó lo que tengo que hacer es cerrar la canilla cerrar, perdón, me salió canilla la llave de gas y no poner un fósforo o un elemento para encender nuevamente porque ese cúmulo de gas va a hacer que se explote entonces, ventilar fundamental ventilar llego a casa siento el horagas no enciendo la luz ventilo lo primero que hago es abrir ventanas cerrar llave de paso y ahí verificar qué es lo que pasa son pequeñas cosas a tener en cuenta para prevenir accidentes hogareños la última que hoy pregunté acá y me dijeron que todos lo hacen no saques del horno o agarres un recipiente caliente con un trapo mojado porque provocás vapor y lo único que hacer es quemarte la mano así que a tener cuidado voy a seguir charlando de estos temas que son sumamente interesantes para tener una vida más calma